Y para continuar, este módulo le solicito al doctor Gerardo Ritz-Sando Román, médico gastroenterólogo de la ciudad de Puebla, egresado del Hospital Español y excelente amigo, que nos dé por favor la plática de estrategias de vigilancia post-polipectomía. Buenos días a todos. Agradezco la invitación a participar en este curso de gastroenterología, en especial a la doctora Marivy Bielsa, nuestra presidenta y compañera de generación en el Hospital Español. El tema que se me pidió revisar es estrategia de vigilancia post-polipectomía. Aquí va a ser muy importante que muchas de las cosas que platicó nuestro amigo el doctor Esquivel, más que repetirlas, las vamos a reafirmar en este tipo de lesiones. Recientemente apareció este artículo en marzo del 2016 en el New England y voy a hablar un poco de estadística para ver el valor o la problemática que se presenta con el cáncer de colon y los pólipos. Estas son estadísticas americanas. En el 2016 se ha estimado que a 134 mil personas en los Estados Unidos se les podría diagnosticar un cáncer colorectal y que 49 mil pacientes van a fallecer por dicha causa. Aproximadamente 15 por ciento de los pacientes con cáncer colorectal, y aquí reafirmamos lo que nos dice el doctor Pérez Manauta, ya son menores de 50 años. Los adenomas del colon pueden estar presentes en el 20 a 53 por ciento de los pacientes mayores de 50 años, con una prevalencia de 3.4 a 7.6 por ciento, ya con características histopatológicas avanzadas, y del 0.2 al 0.6 por ciento ya de un adenocarcinoma. Los adultos en los Estados Unidos ahora se sabe que tienen un riesgo hasta del 5 por ciento en su vida de desarrollar un adenocarcinoma. Sabemos hoy en día que la colonoscopía es el método diagnóstico más confiable para el diagnóstico de pólipos. Este estudio, ya lo saben, nos ayuda a hacer un diagnóstico macroscópico y ahí podemos evaluar qué tipo de pólipo tenemos, si son pólipos sésiles, periculados o ahora los aserrados. Además, sabemos que aparte de hacer el diagnóstico macroscópico, podemos tomar biopsias y que es terapéutica. En la mayoría de los casos se puede hacer polipectomía en un solo paso o en algunos pólipos grandes se puede hacer en varias sesiones. El diagnóstico definitivo, y aquí es una de las cosas que debemos de dejar claro, es que es siempre histopatológico y de esto va a depender el potencial maligno del pólipo y cuál va a ser el seguimiento que les tenemos que dar a estos pacientes. Debemos de tener interés especial en el conocer cuáles tienen el potencial de malignidad y en esos son en aquellos en los que debemos de tener esta estrategia de seguimiento y vigilancia posterior a su extirpación. Hay múltiples clasificaciones acerca de los pólipos colorectales. Esta es la última clasificación que aparece en este libro de texto, en la última edición del Fortran-Sleisinger y nos dicen que hay dos grandes grupos de pólipos, los pólipos neoplásicos y los pólipos mucosos no neoplásicos. Dentro de los pólipos neoplásicos, donde debemos de tener gran interés aún en estos pólipos benignos adenomas que tienen y son los que tienen la posibilidad de malignizarse y de ellos se dividen en tres, los adenomas tubulares, los vellosos o la combinación de los dos tubulovellosos. Desgraciadamente, muchas veces cuando encontramos un pólipo, pues el pólipo ya es canceroso y tenemos carcinoma no invasivo cuando está en in situ o carcinoma intramucoso o carcinoma invasivo a través de la musculares mucosa. Cada vez se escribe más acerca de este tipo de pólipos, los pólipos aserrados y se sabe que estos tienen todavía un mayor potencial de desarrollar un cáncer de colon, pólipo adenoma sécil aserrado o los adenomas aserrados tradicionales. Y estos pólipos cuando los encontremos, pues realmente vamos a ver que no necesitan tantos estudios posterior a la polipectomía, ya que el índice de desarrollar un cáncer de colon es mínimo. La prevalencia de los pólipos adenomatosos va a estar dada por cuatro factores principalmente. El primero es el riesgo inherente de cáncer de colon en la población estudiada. Ya nos mencionaron que hay poblaciones y grupos étnicos que tienen más posibilidades de desarrollar cáncer y en otros la posibilidad es muy baja. Sabemos que a mayor edad hay más posibilidad de desarrollar un cáncer de colon, el sexo masculino predomina sobre el femenino en las estadísticas y algo que también ya mencionó el doctor Esquivel es que en aquellos pacientes que tienen una historia familiar de cáncer colorectal, los programas de escrutinio deben de iniciar a edades más tempranas que en la población general. Las tres características principales que correlacionan con el potencial maligno de los pólipos adenomatosos, que son los más peligrosos, es el tamaño. Sabemos que a mayor tamaño, mayor posibilidad de que estos pólipos ya tengan cáncer. El tipo histológico, la combinación de adenomas tubulares o tubulo vellosos son muy importantes y el grado de displasia que se presenten al momento de mandar a analizar la pieza que extrajimos por o a través de la polipectomía. Tenemos de repente pólipos de estos tamaños ya muy grandes y que son pólipos muy sintomáticos y que muchas veces desgraciadamente al retirarlos pues ya presentan carcinoma en ellos. Las recomendaciones en la Asociación Americana de Cáncer para qué tenemos que hacer en aquellos pacientes una vez que ya lo diagnosticamos y ya lo retiramos, cuál es el seguimiento que debemos de tener. Una vez que quitemos un pólipo se recomienda una colonoscopía completa al momento de la polipectomía porque muchas veces se encuentra alguno, un pólipo en el recto sigmoides y ya no le hacen nada al paciente y no investigan si tienen en el transverso o en el colon derecho. Es obligatorio del endoscopista retirar absolutamente todos los pólipos existentes que tenga el paciente y la próxima colonoscopía deberá ser individualizada en cada paciente de acuerdo al riesgo de los adenomas, lo que decía yo en la clasificación histopatológica. Las recomendaciones para realizar una colonoscopía parten de la base siguiente. Primero, que estemos seguros que a estos pacientes se les realizó una colonoscopía completa inicial con un porcentaje del médico que realiza la colonoscopía que haya llegado al ciego y que haya hecho una intubación secal. Desgraciadamente muchas veces los estudios llegan hacia el colon transverso y en un 10 por ciento más no llegan, como se llama, hasta el ciego. Debemos de asegurarnos que se revisó completamente todo el colon y que fue completa, que fue adecuada. Ahora hay muchísimos estudios en el que se da el valor de la limpieza del colon y una cosa que es muy importante, en estos estudios no se tiene que tener prisa. El tiempo de retiro del colonoscopio, se dice que cuando una colonoscopía es adecuada debe de durar más de seis minutos el retiro del colonoscopio para poder revisar todos los rincones del colon y que estemos seguros. Que todos los pólipos removidos hayan sido retirados y enviados a un estudio histopatológico y saber, dependiendo de lo que nos diga el patólogo, el potencial de malignidad. Esto es lo que se nos recomienda, les digo en este artículo muy reciente, si a un paciente se le hace una colonoscopía, no tiene mayores antecedentes y la colonoscopía fue totalmente negativa, se recomienda que el próximo estudio de colonoscopía sea realizado a los 10 años, el primero a los 50. Si se le encuentran pequeños pólipos menores de 10 milímetros, si son hiperplásticos y en el recto sigmoides, se recomienda también que el siguiente estudio sea a los 10 años, porque son los que menos posibilidad de neoplasia pueden tener. Si son uno o dos menores de 10 milímetros, cada 5 a 10 años, si son adenomas tubulares, si encontramos de 3 a 10 adenomas tubulares, vean, de 10 años ya baja a realizarle el estudio hasta cada 3 años, uno o más adenomas tubulares cada 3 años, si son adenomas vellosos cada 3 años, adenomas con alto grado de displasia cada 3 años, pero si los pacientes tienen más de 10 adenomas en la colonoscopía, se recomienda hacerlos en un intervalo menor a 3 años. En las lesiones aserradas que mencionaba yo, que ahora tienen y se sabe que tienen más potencial de desarrollar un proceso hacia carcinoma, las programaciones de los siguientes estudios después de haber retirado los pólipos, se acortan los tiempos. Pólipos aserrados césiles cada 5 años, si son mayores de 10 milímetros cada 3 años, si tienen displasia cada 3 años, si es adenoma aserrado tradicional 3 años, pero si ya encontramos un síndrome de poliposis aserrada, estos se deben de hacer una vigilancia mínimo una vez al año. Hay que recordar que una vez que estirmamos los pólipos y es más, antes de retirarlos, la gran mayoría de los pólipos son asintomáticos, son silenciosos, por eso es que debemos de llevar un programa de escrutinio. La gran mayoría de los pólipos dan síntomas específicos intestinales, algunos dan sangrado, la gran mayoría lo dan macroscópico y algunos, perdón, la gran mayoría es oculto el sangrado y en pocos casos es macroscópico. Pocos pólipos dan síntomas, algunos pueden dar constipación, diarrea o exceso de gas. Si el pólipo es de gran tamaño como los que había yo mencionado o mostrado, pueden llegar a dar adelgazamiento de las heces, algunos pacientes les dan dolor cólico. Tenemos pólipos gigantes que pueden dar, estar dando cuadros suboclusivos y algunos, que son raros, nos pueden dar cuadros de diarrea secretoria, como es el caso de los adenomas vellosos. Y aquí lo que decía es que vamos a reforzar todo lo que nos platicó el doctor Esquivel, no solamente tenemos que hacer en los pacientes colonoscopía, sino que además tenemos otros estudios que nos pueden también ayudar a detectar aquellos pacientes que ya tuvieron pólipos y que los pueden volver a formar. El estudio por elección, el estándar de oro, es la colonoscopía óptica, también tenemos la Colotac, la sigmoidoscopía flexible, desde mi punto de vista, pues ya no se debe de realizar, por lo que vamos a mencionar. Ya se habló acerca de las pruebas de sangre oculta en ese es el guayaco, el examen inmunoquímico fecal, que es el ideal, y el futuro, que es el examen del DNA en las evacuaciones. Reforzar un poquito más acerca de la colonoscopía, hacer hincapié, que es el único estudio que examina el colon completo, se le denomina el estándar de oro para estos estudios. Ya mencioné que se pueden tomar biopsias y quitar los pólipos. En algunos casos se requiere suspender algunos anticoagulantes, en manos experimentadas, en gente que está bien preparada, tiene un 90% de sensibilidad para detectar lesiones mayores a 10 milímetros. Se pueden utilizar tinciones, lo que se llama la cromoendoscopía. Una de las cosas que ponen en contra es que se requiere sedación y eso puede aumentar la morbilidad. Tiene un riesgo de complicaciones en manos expertas del 0.3 al 0.6%. Es un estudio que desgraciadamente es operador dependiente y la curva de aprendizaje a veces tarda uno en que logre llegar a un máximo de llegar al ciego. En muchos estudios se reporta que no se llega al 10% de todos los estudios. Tiene un costo elevado y se recomienda, como mencioné, si el estudio fue negativo, realizar uno cada 10 años. La Colotac examina el colon completo, detecta patología extracolónica, no solamente dentro de la luz colónica, sino que muchas veces ya podemos encontrar complicaciones en otras partes. Tiene sensibilidad del 90% para lesiones mayores de 10 milímetros. Esta no requiere sedación. Ahora con los nuevos equipos hay una mínima radiación, pero en contra de ella tiene que no permite tomar ninguna biopsia ni extirpar lesiones. Tiene un costo elevado y cualquier lesión que sea detectada requiere que se haga una colonoscopía posterior. Ahora hay un estudio de Colotac con un nuevo software, una sustracción digital, que esto hace que se haga una limpieza electrónica del colon y que el paciente no tenga que llevar una preparación tan exhaustiva. Requiere colonoscopía, como mencioné, en caso de que detectemos cualquier lesión y el intervalo entre cada estudio se dice que debe de ser cada 5 años. La sigmoidoscopía flexible. Ya se mencionó en las pláticas anteriores que el cáncer del colon derecho cada vez va en más aumento y por lo tanto recordar que hasta este nivel llega la sigmoidoscopía flexible y no nos podemos quedar tranquilos con un estudio que nada más revisemos de 30 a 40 centímetros del colon. Los estudios deben de ser completos para la seguridad del paciente. No se visualiza todo el colon y bueno, el intervalo se requiere cada 5 años si es negativo. Ya se habló de la sangre oculta en heces, el guayaco, es una prueba muy simple, muy barata, se aplica ampliamente, requiere dieta de 3 a 5 días, no se deben de dar vegetales con perioxidasa, carnes rojas, no deben de consumir antiinflamatorios, no esteroideos, vitaminas C y anticoagulantes porque nos dan muchas falsas positivas y tiene poca sensibilidad, y aquí se recomienda cada año. Este estudio cada vez ya lo hay en más hospitales, el examen inmunoquímico, recordar que este es específico para detectar hemoglobina humana y por eso no da tantos falsos positivos, no requiere dieta, tiene alta sensibilidad, no disponibilidad en todos los laboratorios, es caro y se requiere un intervalo anual. Y para terminar, el examen del DNA en las evacuaciones, mucho mayor sensibilidad para detectar cáncer colorectal, pero en esta plática estamos hablando de adenomas, el precursor, y en los precursores se habla que solamente tiene una sensibilidad del 42%, no requiere dieta ni suspender medicamentos, es elevado, no está disponible en muchos centros y el intervalo para realizarlo, todavía no se sabe si debe de ser anual o cada tres años. Dentro de las conclusiones de esta plática es que la importancia de realizar una vigilancia adecuada en los pacientes que fueron llevados a colonoscopía y polipectomía radica en conocer el reporte histopatológico y de ahí partir de acuerdo al tipo de pólipo y de su potencial de malignidad para realizar una estrategia de seguimiento. Existen también estudios complementarios que demostré que nos pueden orientar y darnos datos para poder adelantar la fecha de una colonoscopía. Por su atención, muchas gracias.